hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de lisbeth hoy me siento aquí para hablaros de los libros que este 2024 hasta la fecha hasta este domingo que estoy subiendo el vídeo se han llevado cinco estrellas vi este vídeo a alguien en instagram el otro día lo voy a buscar y os lo voy a dejar en la caja de información porque me pareció muy interesante de cara a que ya se está acabando el año ya sé que llevo un par de vídeos diciendo esto pero es que es verdad se está acabando el año nos queda noviembre y ya sabéis porque lo digo todos los años que históricamente diciembre es un mes en el que yo leo poquísimo porque entre que son las navidades el puente de la inmaculada los exámenes de los niños y que es un mes de muchísimo trabajo porque es el cierre del año es prácticamente lo mejor yo en diciembre pues me leo un libro o me dos como muchísimo entonces el otro día pensé digo pues habrá que ir pensando ya en lo mejor del año lo peor del año este año viene cargadito y me gustaría resumir un poco y ver un poco cómo vamos hasta ahora y qué libros esos se han llevado cinco estrellas en lo que llevamos de 2024 porque además nos pasa una cosa esto me lo comentó una vez juan juan naranjo y es verdad no que generosos somos con los libros que leemos a final de año y cómo se nos olvidan los libros que hemos leído a principio de año porque es verdad que bueno a principio de año lees libros maravillosos los puntúas muy bien pero es verdad que a medida que va transcurriendo el año te vas olvidando porque es así o sea te vas olvidando vas leyendo cada vez más 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 y más y bueno pues se te queda ahí un poco perdido en la memoria lo que leíste a principio de año y también pasa a mí me pasa muchas veces también cuando hago el vídeo de mejores lecturas que es que cuando me pongo a analizar los las lecturas que se llevaron cinco estrellas muchas veces al final termino bajando la puntuación porque ya sabéis que algunas veces pues solemos dar pues esas puntuaciones pues movidas un poco por lo muchísimo que nos ha gustado el libro lo emocionadas que estamos en ese momento pero luego después a toro pasado tiendo mucho a lo mejor a bajar esas cinco estrellas y a esos que se han quedado ahí en el 4 y en el 4 y medio si son libros que estamos mascando durante todo el año pues luego los animo un poquito y los subo ahí a las primeras posiciones en fin que hoy vengo a hablaros de los libros que hasta ahora se han llevado cinco estrellas voy a empezar del principio del año al final porque los nuevos son muy recientes deciros que ahora mismo yo no estoy llevando la cuenta este año de lo que estoy leyendo pero ahora mismo llevaré yo creo más o menos unos 60 libros la última vez que conté estaba en 50 y bastantes yo creo que ahora mismo llevaré como unos 60 libros y de esos 60 libros se han llevado cinco estrellas un segundo que tengo la chuleta aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho de sesenta y pico ojo en el podio podio entre los mejores mejores hay poquitos afortunados entonces esto ahora mismo es lo que tiene cinco estrellas ocho no nueve perdón porque del último subí una reseña la semana pasada así que vamos el primer libro que en 2024 se ha llevado cinco estrellas se llevó cinco estrellas fue el primer libro que leí este año un tiempo nuevo la cuarta parte de la saga de los cazales que yo creo que conté en su momento que yo pensaba que el año pasado me había leído los cuatro primeros y yo empecé el año con el quinto libro y cuando empecé a leerme el quinto libro a mí no me sonaba a mí me faltaba algo y fue cuando me fui al cuarto y me di cuenta de que no me lo había leído entonces empecé el año con la cuarta parte de la saga de los cazales y me encantó y es que cuando lo he visto me emocionado o sea cuando lo he visto en la lista me emocionado y he pensado lo muchísimo que me había gustado me emocionado pero no me acordaba no me acordaba para nada veis porque es útil este vídeo y la verdad es que me lo pasé muy bien me gustó muchísimo el año pasado me lo pasé muy bien con los cazales fue una saga que no dejé de recomendaros durante todo el año yo la disfruté una barbaridad venía muy recomendada de canales y de compañeras de las que me fío muchísimo y esta cuarta parte me encantó ese cierre de la saga tan bonito para algunos personajes tan queridos tan especial y tan maravilloso me lo pasé muy bien me lo pasé muy bien me lo pasé genial hay además personajes que se han quedado en mi corazón para siempre y que me parecen fascinantes y maravillosos tengo ahí el quinto que no me he leído porque ya he leído que el autor escribió el quinto muchos años después de haber cerrado esta saga algunas de vosotras me habéis dicho que el quinto no os gustó nada y que lo veis completamente innecesario después del cierre del cuarto ahí lo tengo caerá más tarde o más temprano porque ya me gustaría dejar la saga cerrada y hablaros un poquito de ella en conjunto ya también por el morbo un poco de ver que me apareció el quinto libro pero fue el primer libro del año se llevó cinco estrellazas me gustó muchísimo y me ha emocionado un montón recordar el siguiente libro que tengo para comentaros lo leí en febrero y es como vender una casa encantada de gaitri henriks este es un libro que menciona muchísimo a lo largo del año no me voy a parar demasiado creo que la última vez que lo mencioné fue en el vídeo que hice hace unas semanas haciendo recomendaciones para las spooky season os lo voy a dejar por la i y os buscaré también un vídeo en el que hablé de cinco libros que se habían llevado cinco estrellas y os lo dejaré por la i también porque de verdad que libro más entretenido con ese puntito mamarracho que le aporta gaitri henriks a sus historias pero pero también con una base de drama familiar muy sólido que a mí me gustó mucho yo es un libro que me lo hizo pasar muy bien y en algunos momentos muy mal ese puntito de terror esa casa encantada tan 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 ochentera no porque todos los libros de gaitri henriks al final tienen ese puntito ochentero noventero que a mí tanto me gusta y la verdad que fue un libro que me lo hizo pasar de maravilla que recomiendo muchísimo la guía del club de lectura para matar a vampiros fue es mi novela favorita del autor pero estas dos están ahí ahí es verdad que claro somos más generosos con los que hemos leído más recientemente este yo me lo he leído más recientemente y quizás tengo más recuerdos no pero yo creo que para mí están al mismo nivel están al mismo nivel a mí como vender una casa encantada me gustó muchísimo el siguiente libro del que me gustaría hablaros es el camino del escritor de julia cameron este libro yo empecé a leérmelo en noviembre del año pasado para prepararme en la nograimo leí un poquito y lo dejé parado porque ya en noviembre estuve escribiendo total que fue una lectura que retomé a principios de año y me gustó muchísimo me parece utilísima tanto si queréis escribir y estáis buscando consejos de escritura como si queréis utilizar la escritura como un medio para sentiros mejor y mejorar vuestra vida día a día el libro habla un poco de cómo la escritura y el hábito de escribir todos los días es útil para escribir profesionalmente o si tenéis un borrador que queréis ir escribiendo pero también es un medio para canalizar nuestros sentimientos y aprender a sentirnos mejor con nosotros mismos y a reflexionar un poco sobre los problemas que tenemos dan muchos consejos orientados a crear historias pero también escribir partiendo de tus experiencias personales de lo que ha sido tu vida de momentos clave en tu vida a mí me encantó es un libro para tomarse su tiempo porque tiene muchísimos ejercicios yo hice muchísimos de ellos de escritura eso de pararte a pensar en momentos de tu vida importante escribirle una carta a tu yo futuro que le dirías a tu yo del pasado hay cosas y hay ejercicios muy bonitos muy inspiradores y que puedes aplicar a tu vida diaria yo me he quedado con algunos consejos del libro que aplico a mi vida diaria no solamente a la escritura a nivel creativo sino a la escritura a nivel introspectivo digamos para mí misma y para intentar sentirme mejor para mí es que la escritura es un medio muy bueno para desatascar la cabeza cuando estoy peor con la ansiedad o cuando me encuentro peor la escritura a mí me ayuda mucho poner en el papel lo que siento lo que tengo por la cabeza es algo que me ayuda mucho a desatascar la mente y es una herramienta muy útil para canalizar un poco esa ansiedad y sentirme mejor es un libro que me pareció utilísimo interesantísimo y muy bonito y os lo recomiendo muchísimo ya os digo tanto si estáis pensando en escribir creo que se dan consejos muy buenos y hay ejercicios muy buenos y hay consejos muy interesantes como eso si queréis utilizar la escritura como un medio para pues eso reflexionar un poco sobre lo que sentís descargar un poco en el papel lo que sentimos lecturaza total se llevó cinco estrellas y tampoco me acordaba de esta es que muy mal muy mal es que hay que repasar lo que hemos leído a principio de año el siguiente libro que tengo para comentar es novia de alie hasselwood me voy a parar poco porque hay una reseña extensísima en el canal hablando del libro me gustó muchísimo me lo pasé fenomenal alie hasselwood es mi lugar feliz mi sitio de confort mi sitio para reírme y pasarlo bien me encantan sus novelas disfruto muchísimo con la escritura de la autora y esta novela me pareció un cambio de registro divertidísimo una historia de amor muy tierna con una protagonista vampira que se aleja mucho del vampiro tradicional que estamos acostumbrados a conocer y que estamos acostumbrados a ver en la literatura y de verdad me pareció un acierto absoluto está en mi top de favoritos de alie hasselwood que también está ahí entre las lecturas del año con más puntuación con no es amor que se llevó cuatro estrellas y media creo cuatro estrellas que también me gustó muchísimo pero es que novia me lo hizo pasar de maravilla no os cuento mucho más porque os dejo el vídeo por la i porque ahí me esplayo y me emociono mucho porque ya sabéis que no suelo hacer reseña pero si un libro me encanta me paro y os cuento lo muchísimo que me ha gustado y por qué la siguiente lectura que tengo para mencionar es mira fiori de manuel jabois que ya os he dicho que este año jabois me ha dejado con las patas colgando yo ya sabía que jabois escribía muy bien porque había leído mala herva y me había encantado pero es que mira fiori me pareció una genialidad total una novela delicada y preciosa y con ese con un set punto de realismo mágico pero que al final no deja de ser una historia cotidiana sobre el desamor y que me pareció fantástica emocionante es que se me ponen los pelos de punta al recordarla la verdad es que me pareció una cosa preciosa no he dejado de recomendarla desde que la leí a principios de año está la ley también como en marzo cosas y yo creo que esto va a ser uno de los mejores de los tres mejores libros del año y lo pienso y me emocionó fue un libro que me emocionó muchísimo me pareció precioso y toda una lecturaza es jabois también es un escritor muy subrayable no es muy es un escritor así como de grandes frases con mucha intensidad y tal y eso hace que sus novelas se vivan así como muy a flor de piel pero me pareció es una historia pues quitando eso pues con ese punto de realismo mágico pero me parece una historia que le podría haber pasado cualquiera no lo bonito que es el amor cuando empieza seguimos a los protagonistas cuando son unos jovencitos y se conocen los vamos siguiendo en su historia de amor y como el amor es la cosa más triste del mundo cuando se acaba y como te deja destrozado y es una novela apabullante preciosa y con un punto como muy etéreo no sé me encantó me encantó me gustó muchísimo os la recomiendo pero vamos al mil por mil otro libro que me ha encantado este año y del que no os he hablado aquí y fatal o subir una reseña por instagram de lo muchísimo que me había gustado la película ha sido pobres criaturas que me ha gustado pobres criaturas y no os he hecho reseña aquí ni me he parado a hablar del libro quizás una de estas semanas me pare y os cuente y os hago una comparativa con la película porque qué libro más interesante qué manera de tocar tantísimos temas porque es un libro que toca muchísimos temas como a partir de su protagonista de bella baxter que es una especie de frankenstein podríamos decir para resumir un poco la historia vamos a descubrir su historia su vida y vamos a ver cómo ella habla de sexo cómo ya descubre el sexo su femineidad el trabajo la pobreza las situaciones tan horrorosas que puede haber en el mundo como es una mujer que le da igual lo que piensen los hombres de su alrededor ella toma sus propias decisiones y decide su propio destino sin importarle nada que los hombres de alrededor quieran protegerla porque es débil porque en fin que el libro es una maravilla la edición que ha hecho libros walden creo que eso os voy a dejar la portada por aquí es una preciosidad con ilustraciones con muchísimo material adicional preciosa la edición es una maravilla si os ha gustado la película leer el libro si ya habéis visto la película os recomiendo que leáis el libro también ya sabéis que a mí eso me gusta mucho ver la película y después leer el libro os lo recomiendo también porque aunque la adaptación es muy buena la adaptación es bastante fiel al libro y es muy buena creo que hay cosas en el libro pues como siempre no que se deja la película y que merecen muchísimo la pena ha sido todo un librazo este año y la verdad que debería de plantearme un vídeo en profundidad porque merece la pena que me pare y os hable de él otro que se ha llevado cinco estrellas también este año es el club de las damas mal educadas un cozy crime maravilloso que creo que me leí como en junio cosa así y que me encantó me pareció divertidísimo entretenidísimo y muy buen libro para pasar un buen rato me pareció de los mejores cozy crime que he leído hasta la fecha y ese puntito así de época de ambientación en la época de la regencia está muy bien la pareja de hermanas protagonista es desternillante porque no se pueden parecer menos entre ellas pero se apoyan se quieren se cuidan y se apoyan en esa locura que decide una de ellas de investigar crímenes investigar casos y prestar ayuda a las mujeres de su alrededor que no se pueden ayudar a sí mismas así que maravillosa también está recomendadísima otro que me encantó y que tampoco me voy a parar mucho porque tiene una reseña específica en el canal es el hijo olvidado de michael santiago os la dejo por la i este lo leí en verano me gustó muchísimo me encanta michael santiago me encanta su manera de manejar el thriller de manejar los lugares comunes del thriller pero siempre aportarnos algo nuevo es un escritor que me encanta si os gusta el thriller y no lo habéis leído debéis leerlo y si no habéis empezado con el thriller y buscáis libros que os enganchen que os puedan enganchar que os puedan gustar os lo recomiendo muchísimo este libro me encantó y me hizo pasar unas tardes de verano maravillosa pocas porque me lo leí muy rápido pero genialísimo muy recomendado michael santiago y por último solo mencionar el cielo de la selva que es la última lectura que se ha llevado cinco estrellazas este año tenéis reseña de la semana pasada en el canal os la dejo por la i es un libro complicado es un libro extraño pero es un libro que merece para mí muchísimo la pena es de lo mejorcito que he leído este año esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito adiós adiós